Antes de empezar con esta aventura quiero recordaros que hay un sorteo activo y puede participar cualquier persona de cualquier parte del mundo. El premio es una Playstation 4 Pro, pero también si tu país es conflictivo o no te gusta la Playstation 4 te podemos enviar el dinero, así que no lo dudes ya que queda solo un día. Y ahora sí, comenzamos. Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. En este vídeo vamos a hacer algo realmente interesante, algo que podría haber cambiado la historia, algo que para poder entenderlo hay que viajar atrás en el tiempo. En los últimos 10 años ha ocurrido algo muy interesante en la escena del mercado de los procesadores. Lo divertido empezaría más o menos en 2011, cuando AMD presentó sus nuevos FX, unos procesadores que supuestamente venían a destrozar el mercado con ni más ni menos que 8 fucking núcleos. De hecho se rumoraba que Intel tenía mucho miedo, pero cuando vieron la luz esos 8 núcleos en la práctica eran 4. Ojo, y 4 de los malos ya que en potencia por núcleo en Phenom 2 lo superaba. Ya os podéis imaginar la situación. Intel con un procesador con la mitad de núcleos rindiendo más. Y es que como he dicho antes, la potencia por núcleo de esos FX era muy baja. Y para compensar este déficit de potencia le pusieron unas frecuencias realmente altas. Eso se traducía en temperaturas muy, muy elevadas para cualquier disipador. La situación fue muy complicada en los próximos años y aunque AMD intentó solucionar sus problemas, la mala fama le perseguía. Lo que significaba que Intel se frotaba las manos y se hinchaba en el dólar. Los años siguientes fueron muy tristes y es que estaba claro que Intel tenía todo el pastel. Ya que se podían permitir sacar prácticamente el mismo procesador cada año. Y cambiar de socket las veces que hicieran falta. Y es que AMD no estaba. AMD estaba en la mierda. Hasta que en una conferencia en 2016, AMD surgió de sus cenizas. Y la historia ya la conocéis. Esta vez AMD venía con toda la artillería y es que había aprendido de sus errores. Sus procesadores venían soldados a diferencia de Intel. Venían con más núcleos que los de Intel. Y con un IPC, potencia por núcleo, bastante competente. Consumos reducidos, temperaturas controladas. Y un precio económico haría que Intel tuviera que ponerse las pilas. Y no tardó mucho en sacar su nueva generación. La cual, por casualidad, ya se venía con el doble de núcleos que la anterior. La competencia estaba haciendo que los refritos de Intel ya no tuvieran el mismo sabor. Intel seguía liderando la carrera. Pero por el retrovisor, se acercaba AMD. Hasta que salió Zen 2. La última arquitectura de AMD que revolucionaría la forma en la que vemos los procesadores. Ya que se acabó el tenerla más grande. AMD significa que eres el mejor. Ya que AMD le dio un enfoque de múltiples chip para obtener rendimiento superior a bajo coste. La verdad es que fue una jugada maestra. Y ni siquiera AMD se cree en la situación que está. Está claro que Intel tiene la capacidad y la tecnología para darle un vuelco a esta situación. Pero en la práctica es más complicado. Ya que tienes que hacer los baratos. Que ganen AMD y producir los suficientes como para que sea rentable. Y parece ser que se les está poniendo a cuesta arriba. ¿Quién lo iba a pensar? De estar en la mierda como estaba AMD hace unos años con sus FX. Adelantar al titán de titanes. Saco muchas conclusiones de este gran éxito. Y principalmente creo que la ventaja de AMD actualmente es gracias a los chip legs. Ya que gracias a esto pueden meter hasta 16 núcleos de forma fácil y económica. Al principio del vídeo dije que en este vídeo íbamos a ver algo que podría haber cambiado la historia. Y no es para menos. Ya que hace unas semanas salió a la luz un procesador de Intel. Un procesador muy, muy especial. El cual me genera muchas preguntas. Y que me gustaría poder solventar. Hablo del Soma. ¿Qué es el Soma? Hasta ahora sabemos más bien poco. Y es que hace alrededor de tres semanas apareció un vídeo en un portal chino. Lo curioso es que usa Socket 1156. Lo que lo situaría en un desarrollo previo en unos 10 años. En la época de la salida de los FX. Pero algo pasó. Y es que nunca llegó a ver la luz. Hasta hace unas cuantas semanas. Que apareció en el portal chino. Y varias unidades publicadas en Ebay. Costaba menos de 10 dólares. Así que decidí comprar uno. Para intentar averiguar. Qué hay detrás. De este procesador. Que nunca vio la luz. De este procesador. 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 Una de las dudas que me trae de cabeza es ¿Funcionará? Para poder probarlo por mí mismo He comprado una placa económica 1156 Y aunque son difíciles de encontrar nuevas Creo que vamos a poder probarlo Pero, si os soy sincero Tengo algo de miedo Y es que es un procesador que nunca vio la luz ¿Cuál puede ser el motivo? ¿Puede ser que esté mal diseñado y salga ardiendo la placa? En un RIP 40 pavos Bueno, hemos venido a intentarlo, ¿no? Vale chicos, ya está todo conectado Y está todo revisado Vamos a ver si enciende ¿Vamos? No No, no quiere No, no hace ni por encender No, no No Es como si no detecte a ninguna CPU Y de hecho, si nos fijamos debajo del procesador No tenemos ningún rastro de SMD ¿Por qué? ¿Era un prototipo? ¿Se necesitaba una placa específica? ¿Una versión de pruebas? Seguramente te estás preguntando So, ¿por qué le haces tantas pruebas a ese SOMA? Un procesador viejo, ya está No, pero no es un procesador viejo normal y corriente Y es que... Tenéis que ver esto Lo loco del SOMA Es lo que hay debajo del IHS Y es que vemos ni más ni menos que una fucking configuración MCM Es decir La revolución De AMD y sus chiplets En un procesador antiguo de Intel Con cuatro silicios ¿Qué cojones es esto? Me acaba de explotar la cabeza Bueno, en realidad me explotó cuando lo descubrí en su día Yo me pregunto ¿Intel también estuvo intentando desarrollar chiplets? Y es que en este caso tenemos una matriz de dos por dos Por el tamaño y la forma parecen silicios de dos núcleos Lo que significaría que Intel lo hizo antes Mucho antes que AMD Esto cambiaría totalmente la historia Un procesador basado en chiplet y con ocho fucking núcleos Si te digo la verdad hay algo que no me cuadra No me lo acabo de creer Es mucha casualidad de cuando AMD empieza a tener éxito con su chiplex Sale un procesador de hace un montón de años con esa tecnología What the fuck Si realmente Intel estuvo trabajando en esta tecnología ¿Por qué no la llegó a sacar al mercado? Más de seis años después sale un lote de 100.000 unidades Según los números de registro 100.000 unidades de un producto que no era funcional Que era un prototipo No tiene sentido Se me pasa por la cabeza que puede ser fake Pero ¿Quién cojones falsifica un procesador? En este caso es un procesador que no funciona He visto procesadores fake Pero esto no tiene sentido Yo en mi imaginación Me imagino Alguien diciendo Chavales AMD va a sacar un procesador de ocho núcleos Hay que hacer algo Y empezaron a hacer cosas raras Y esta fue una de esas cosas raras Que no salió bien Por las prisas y demás Parece ser que este lote fue fallido Y después del fiasco Y al ver que AMD no sacó realmente un ocho núcleos Cancelaron el proyecto Ya que no necesitaban ocho núcleos Para ganar AMD Con cuatro le sobraba Pero una parte de mi sigue pensando que es fake Así que voy a hacer una cosa drástica Voy a intentar exponer la litografía Para ver si realmente este procesador Es genuino Pod data El procesador ha costado cinco dólares Así que por favor No lloréis por él Después de un poco de paciencia y saliva Conseguí exponer El silicio Y chavales Es auténtico ¿Qué cojones? Es auténtico Mirad esto Se pueden ver Los transistores Sí, vale Está un poco dañado Pero se aprecia Que es Un silicio auténtico Que han trabajado Esto sale de una fábrica auténtica Mirad eso Ahí está Tío What the fuck En fin chavales Yo me quedo aquí con más dudas Que respuestas Nunca podremos saber Qué pasó con este procesador De ocho núcleos Basado en chiplets Nunca podremos saberlo De igual modo Os dejo abajo en la descripción Todos los datos Información Que tenemos hasta ahora Para ver si hallamos Las respuestas De igual modo Me gustaría saber Qué opinas de este procesador Realmente Qué crees Que hay detrás De esta unidad En fin familia Espero que el vídeo Os haya gustado Si no es así Un like Se agradece Muchísimas gracias Por el apoyo Que le des al canal Ya que somos 600.000 seguidores Un saludito Y ya sabéis dónde nos vemos En el próximo vídeo